Este sábado 13 de agosto desde las 14.30 horas y como ya es tradicional en el Colegio El Salvador, se dio inicio a la 30ª versión del Mundialito Interno de Baby Football. En esta oportunidad participan 12 equipos compuestos de 10 jugadores. Los cursos que participan de esta actividad van desde 3º a 5º básico. Los países participantes son Chile, Brasil, Venezuela, Uruguay, Argentina, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, Perú, México y Costa Rica. Recibimos con un fuerte aplauso a la delegación de Brasil. Venezuela. Ecuador. Uruguay. Paraguay. Jamaica. Estados Unidos. Argentina. La República de Perú. Costa Rica. México. Y el representativo de Chile. Los encuentros deportivos son por eliminatorias todos contra todos y se juegan los días sábados a contar de las 14.30 horas en el gimnasio del Colegio El Salvador. Y la gran participación de padres y apoderados en este evento. Y la gran participación de padres y apoderados en este evento. Los Manos de andalos para poder piensar el líder del Uncle lightning. Paraguay. Chau.